Esta jornada de desinfectación de aceras, calles y de igual forma multifamiliares llegó hasta el sector de las torres de Nueva Providencia, esto en el distrito de Colón, donde las autoridades, la alcaldía del distrito de Colón, el alcalde Alex Lee, la Junta Comunal de este corregimiento y voluntarios de la Junta Local estuvieron limpiando estas 25 torres de este corregimiento de Nueva Providencia donde se han reportado cuatro casos de coronavirus. Vamos a escuchar declaraciones que diera el representante del corregimiento de Nueva Providencia, Alexei Siguera, que conversó con el equipo de NET Noticias. ¿Qué ayuda a mitigar de que no salgan más casos de coronavirus en el distrito de Colón? No es que ayude a mitigar a que salgan más casos, los casos van a salir a aumentar o a disminuir de acuerdo a la conciencia que cree el pueblo de evitar el contagio, de quedarse en casa, de evitar las aglomeraciones, eso es lo que evita el contagio. Lo que estamos haciendo ahora mismo, haciendo una limpieza con productos químicos de uso hospitalario y de uso a nivel mundial, lo que nos garantiza en este momento, que es una limpieza profunda, una limpieza de superficie, que los microorganismos que estén allí sabemos que van a desaparecer. ¿Por qué? Porque este es un producto que se aplica en este tipo de virus, de bacterias, se utiliza en superficie, la cual sabemos que es un producto garantizado. Esta jornada de limpieza que ha sido denominada combate contra el coronavirus por parte de la alcaldía del distrito de Colón va a continuar en los 15 corregimientos del distrito de Colón para tratar de mitigar lo que sean más casos de coronavirus en la provincia de Colón que hasta el cierre de ayer por parte de las autoridades del Ministerio de Salud reportan 96 casos de COVID-19 en la costa atlántica. Es el informe Carlos Araúz, Noticias.